Y es que como parte de esta iniciativa se los mencionábamos, está esta unidad, pero ¿en qué consiste? ¿Qué contiene estos containers? Bueno, tengo a mi lado a don Fernando Herrera Canales, quien es funcionario del Ministerio de Salud, específicamente del Departamento de Tecnología, y nos va a explicar un poco sobre qué es esta unidad. Primero cuéntenos los detalles de la parte externa. Bueno, la unidad tiene unos murales que lo que tratan de representar es el proceso de qué habilidades tienen que tener las personas en vez de consumir tabaco u otras drogas. En compañía de don Fernando los invitamos para que nos acompañen a conocer esta unidad integrante. Acompáñenos. Don Fernando, bueno, eso es importante. Estamos hablando de aproximadamente cuántos containers. En este momento solo existe esta unidad y el plan piloto se está aprobando aquí en la región Brunca. La intención del proyecto es que esto se convierta no solo en una unidad de tabaco, sino que puede haber diferentes unidades que tengan otros temas que son importantes para la salud. Ya estamos a lo interno. Acá vemos imágenes. Cuéntenos un poco, descríbanos un poco. El primer mural, que es el que ustedes tienen aquí, lo que representa es la situación del tabaco. Entonces vemos la persona que da tabaco siempre va a ser una persona que oculta su personalidad porque él está tras el dinero. Él da la droga como si fuera un regalo. Pasamos ahora a esta otra área que sería... Esta es una sala de video. Entonces aquí se le presenta a los niños un video en el que lo que se trata es de un niño que empieza a consumir tabaco por primera vez. Entonces el tabaco lo consume a escondidas. Sabe que es feo y que huele mal y que todas las cosas. Ahora pasamos a esta otra parte que también vemos mucha tecnología, muchos dispositivos móviles acá en ese segundo. Aquí ya tenemos esta segunda sala. Es muy interesante porque aquí ya ustedes ven en el mural. En el mural lo que tiene es las partes buenas que yo puedo hacer para no consumir tabaco. Entonces estar con mi familia, jugar, desarrollar actividades como la música, la lectura, el aire libre. Y las tablets que son las que tienen aquí, que son 15 tablets. Esas 15 tablets lo que tienen es una aplicación de juegos para que los niños empiecen a integrar toda la situación en contra del tabaco, pero de una forma mucho más interactiva. ¿En el caso de la última parte en este container? Eso es lo que nosotros llamamos el video de conclusión. Ahí se le presenta a una niña que se llama Marta, donde Marta lo que plantea es la importancia de defender su derecho a no consumir tabaco. Y a que ninguna persona que esté cerca de donde ella está, consuma tabaco. Y el mural que estamos viendo ahora aquí, el último mural, lo que nos dice es cuáles son aquellos lugares donde la gente puede recibir ayuda, si en caso de que quiera dejar de fumar o en caso de que tenga algún problema de droga, si lo pueda denunciar. Muchísimas gracias, don Fernando, por explicarnos y hacernos un recorrido por esta unidad itinerante y también para que todos allá en casita, sobre todo los padres de familia, que sepan de qué se trata esta iniciativa, cuál es el objetivo y también todo lo que van a aprender nuestros niños. Sí, y lo importante es que en este momento esto es solo para niños escolares. La intención es en algún momento poder hacer, eso es parte del piloto, ver si la necesidad mueve para que esto no se presente con adolescentes y con público general. Así es, esperemos a ver en qué momento se daría eso. Muchísimas gracias a don Fernando, quien es funcionario del Ministerio de Salud, quien nos hacía este recorrido. Recorremos que esta unidad itinerante va a estar durante septiembre y los primeros días de octubre en diferentes centros educativos, sobre todo lo que son zonas rurales del Cantón Generaleño.